¡Suscríbete al canal! 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 La persona que no te está mirando y que solamente no conoce la canción y se sienta a escuchar la canción, tiene que sentir ese extra que vos le pones porque no te está mirando. ¡Suscríbete al canal! 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 Suspirar y esperar cada instante para volver a estar juntos Pero hoy ya estás aquí, me has escuchado cuando hablo de ti Hace lo que pase yo estaré contigo, solo en tu mirada encuentro mi destino El amor, nuestro amor El amor, nuestro amor El amor, nuestro amor El amor, nuestro amor Vamos a ver de qué se trata, por favor, Pauli, que estás hermosa hoy Ahí está la consigna que dice ¿Qué es lo que más te gusta de Highway Rodando la Aventura? Bien, a ver cómo es entonces ¿Qué es lo que te gusta más de Highway Rodando la Aventura? ¿Qué no te gusta? ¿A ti qué te gusta más? Me gusta todo de Highway Rodando la Aventura Es como que desde que empieza hasta que termina me encanta ¿A vos qué te gusta, Pauli? Todo Todo Excelente Señoras, vamos a ver el capítulo estreno de los hechiceros de Waterly Place Y después más a Pinzón ¡Para todo el mundo! ¡Ya volvemos!